Bueno, buenas noches gente, como siempre un gusto estar acá presentándonos con toda esta movida que hace Valores de Encina, que está buenísimo promover la salud, el consumo responsable de algunas cosas y bueno, qué cosa más linda que celebrarla con música. Nosotros ya hemos venido otras veces acá, gente amiga y para disfrutar en familia con ustedes, ¿verdad? Así que vamos arriba, vamos a usar un poquito con la música. Como que no a mí me huele que sí, esto va a estar de rompe y rajas de fin, una fusión dejando peros de ley, con rocándol, rumba y riguey. Vamos a pintar las puertas de la razón, vamos a temblar el corazón con vos, para pasar un buen momento y sentir que de verdad vale la pena vivir. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Este amor se da, nos invita a comenzar a llamar. Hola, ¿cómo estás? De viajar no me hay, ¿cuáles son los feroos que hablan? Agradecer a quien la vida nos dio, y comprender que es un regalo de Dios. Es valorar el camino y saber que llegará mañana un amanecer. Qué bueno es, como está, que hay que cantar, y compartir todo este canto de unidad. Esa expresión que tan lengua se nace, música de hoy, con el legado de ayer. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por llegar, hoy se invita a empezar a llamar. Hola, ¿cómo estás? De viajar no me hay, con solos feroos que hablan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 Es el lenguaje, la expresión, el negado Que el futuro respeta en el pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!